¡Qué bien lo hacen estos perros! ¡Cantan de verdad! Como el sol y el sudar, el despertar y el bocetar, el picor y el rascar, ¡qué perfecta unión! Vivir en armonía, como un granquero, mejor que el color y nariz, con tierra y un brigo, baja mi flor, un golpe de oro, la mano y el guante, ¡un ejemplo! Venga, canta con nosotros. Un buen hogar feliz. ¡Armonía! Por cada acción. Por cada diversión. Todo aumenta la unión. Por cada acción. Cuéntame la unión. Hecha con alegría. Siempre suena bien. Porque hay armonía. Yo te quiero en mí. Cantando junto a mí. Porque hay armonía. Lo bueno.